Namaskar, volviendo a resumir un vídeo muy pedido, gracias YouTube por bajarlo. El Romeo y Julieta hindú, de hecho la primera película que resumí en el canal, con ustedes Ram Lila. Primero tienen que saber que aquí van a ver dos clanes, los Rajajis y los Zaneras. Y antes de comenzar tienen que ver el árbol genealógico, porque en el cine indio puede ser confuso debido a las caras similares, casi como pasa con el cine de China. Aquí está el diagrama. Por el lado de los Rajajis tenemos el líder del clan Radu, que bueno, su esposa no se ve. Sus hijos son Megji, el hermano mayor, casado con Kesar y de hijo tienen a Goli. Ram es el hermano menor. Y por la parte de los Zaneras tenemos a Ba, la matriarca, su hijo mayor, Kanji, que está casado con Rasilia, no tienen hijos. La hija del medio es Lila y el hijo menor es Vavani. Y ahora que ya se aprendieron esto, nos vamos a la película. Esta historia comienza con un hombre extraño que está en una llamada, sorprendido porque en ese lugar hay una libre venta de armas. Ese hombre está viendo que tanto niños como mujeres pueden usarlas. Un vendedor que está por ahí lo ve y lo ofrece a comprar en su tienda. Este se sienta escuchando como el vendedor le cuenta que la policía no se mete en los negocios y también le cuenta sobre la enemistad que tienen los Rajajis contra los Zaneras, quienes viven literalmente al lado de ellos. Vemos entonces como cualquier cosa que se hace en un lado, los del otro responden. Entonces se muestra a Goli orinando en la esquina, que recordemos es el hijo de uno de los líderes. Este está orinando en su parte de la ciudad molestando a Vavani, hijo de la líder del clan Zanera. Quien enfadado lo persigue intentando matarlo, dando a entender que la muerte es algo de todos los días para estos dos rivales. Conocemos entonces al Don Juan de los Rajajis, un hombre llamado Ram, que creció alejado de su clan y por eso no le importa mucho la enemistad que se tienen durante décadas. Luego de mostrarnos que todas las chicas de aquel lugar ya han estado con él o quieren estarlo, y de una escena de baile al estilo Bollywood, donde Rambeer, el actor que interpreta a Ram, demuestra que siendo así a perfecto no se puede ver ridículo, ni haciendo tonterías. Se ve que Ram es el hijo legítimo del líder de su clan, el hermano menor de dos hijos, los Rajajis. Pero Ram no quiere pelear contra los Zaneras, se reduce a hacerlo, quiere que esa enemistad cese de una vez y por todas. Esto molesta mucho a los líderes de su clan, en especial a su padre, quien advierte que si vuelve a hablar bien de sus enemigos, él lo va a matar. Por otro lado, conocemos a la líder de los Zaneras, una mujer empoderada, quien implanta temor de solo verla. Esta intenta sobornar a los peores policías de toda India. El hermano mayor de Lila, Kanji, recibe una propuesta de matrimonio para la misma. Este vuelve de un largo viaje y se nos da a conocer que cuando la joven se case, ella se quedará con ellos. Cabe recalcar que las esposas en la India siempre se quedan con la familia política de su esposo y no al revés. Nos da a entender lo posesiva que puede ser la familia de Lila con ella, en especial su madre. Ram tiene un grupo de amigos, con los cuales tiene un lugar especial donde ven cosas indecentes. Ahí Ram se entera de que habrá una fiesta por el Holi, el carnaval o una versión de carnaval según los hindus, que se celebra durante tres días al igual que el carnaval en Latinoamérica. Este emocionado convenza a sus amigos para ir, quienes se niegan porque si alguien los descubre es muy probable que los maten. Aún así Ram los termina convenciendo. Ram y sus amigos llegan a donde se está celebrando esta festividad. Ram a lo lejos ve a una hermosa joven y como es un Don Juan, la persigue. Tremendo spoiler que nos da esta escena. Pero Lila se logra escapar y Ram ve como está siendo presentada a un chico en una ceremonia anupcial. Al verla mejor queda más embelesado y aún más al notar que es la hija de la líder de los saneras, o sea, su enemiga. Es entonces que decide conquistarla, como una conquista más. Cuando Lila termina su charla, se topa delante de él. Ram intenta tomar su bendición cogiendo sus pies, pero esta lo pisa y escapa juguetonamente. Al verla, Ram la persigue para intentar mancharla con los polvos de color del Holi. En una serie de coqueteos, Lila lo besa y este queda total y perdidamente enamorado. Mientras ambos bailan, el hermano de Lila logra reconocer a Ram entre la multitud y se arma al caos. Sin embargo, Ram logra escapar, no sin antes despedirse de su amada. Por otra parte, el hermano mayor de Lila soborna al pésimo policía para que vaya donde los rajadis y decomise las balas ilegales que tenían ahí. Esa misma noche, Ram visita a Lila, tal como una escena de Romeo y Julieta se para bajo su balcón. Lila se hace la difícil, le pide que se vaya, pero Ram es muy persistente, así que Lila termina accediendo y este escala por un árbol que estaba ahí, hasta llegar a ella. Ram le dice que no se enamore de él, porque son enemigos. Todos sabemos que al decir esto, solo logrará que Lila se interese muchísimo más en él. Alguien toca la puerta y los interrumpe, entonces Lila besa apasionadamente a Ram y lo tira por el balcón al estanque que había ahí abajo. Otro spoiler del final. A la mañana siguiente, ambos hablan por teléfono y Ram invita a Lila a la tienda de armas de su hermano. Esta acepta. En esta tienda, tienen un baile muy al estilo Hollywood y se enamoran más. Al día siguiente, los policías entran donde los rajadis, encontrando la mercancía ilegal. Cuando están a punto de decomisarla, Ram los convence de no hacerlo, regalándoles películas triple eques. El capitán de los policías cede y se va con estas películas y el dinero que les dieron los saneras. ¡Qué tremendo policía! La madre de Lila sospecha de la morida de su hija y decide adelantar a la boda. Luego de ello, Ram la llama desde abajo de su balcón. Lila le dice que si no hacen nada, ella se casará. Entonces Ram le dice que pueden escaparse juntos, lo que pone muy feliz a Lila. Al día siguiente, Ram se encuentra con su hermano bebiendo, cuando el hermano de Lila pasa con sus amigos. Ram se burla de él, diciéndole cuñado lo que hace que se enoje, haciendo que quiera pelearse con él. Pero luego, el mismo Ram lo calma. En ese mismo momento, empieza un pequeño juego de puntería, donde comienzan a disparar las botellas de cerveza y los vasos para ver quién tiene mejor puntería. Un juego típico de hombre, supongo. El hermano de Lila se pone uno en la cabeza y el hermano de Ram dispara y falla. El otro hombre se hace el muerto burlándose de su puntería, olvidando por un momento que son enemigos. Pero entonces, el hermano de Ram hace lo mismo, colocándose el vaso al lado del pecho. Cuando el hermano mayor de Lila lanza su disparo, el hermano de Ram cae en las piernas de este. Ram se ríe porque hasta ahora estaban haciendo un juego y él pensaba que su hermano estaba jugando como anteriormente lo hizo el enemigo. Entonces, ve la sangre en su hermano, intenta despertarlo y nada. Al darse cuenta de que está muerto, se pone a llorar y gritar desesperadamente. Los aliados del hermano de Lila le dicen que tiene que irse, pero es muy tarde. Ram se levanta y comienza a disparar al asesino de su hermano. Esa noche, Ram va donde Lila, quien llorando lo empuja. No quiere acercarse a él, sabe que ha matado a su hermano. Pero Ram le dice que ambos perdieron un hermano, puesto que él también había tenido una pérdida ese día. Aún así, le dice que su amor no se acabará por ese suceso. Sin pensarlo más, se escapan. Se hospedan en un hotel alejados de todos, en un pequeño poblado. Ram va a buscar comida, no dejando que Lila salga y mostrándose algo agresivo por protegerla. De todos modos, Lila sale a comprar anillos y cindor para tener una pequeña boda. Luego de una discusión, ambos se casan en una escena musical digna de una portada. Antes de consumar el acto, los amigos de Ram llegan, mostrando que supuestamente lo apoyan. Lo invitan a beber para celebrar su boda, haciendo que éste se embriague y se desmaye, dejando sola a Lila en su noche de bodas. A la mañana siguiente, los aneras vienen a por Lila, ya que los amigos de Ram habían hecho una llamada desde su celular para que ellos fueran a recogerla. Ram despierta por los gritos de Lila, quien lo llama. Desesperado, salta a la laguna nadando hasta donde está su amada, pero lamentablemente no logra llegar. Lila se pasa tres días sin comer, negando estar sin su esposo, mientras que a Ram lo ascienden al líder de su clan. Porque sus pequeñas mentes creen que Ram había deshonrado a Lila, casándose con ella para luego abandonarla. Lo cual nosotros sabemos no era cierto. Mientras tanto, Lila le intenta explicar a su madre que ella ya está casada y no puede casarse dos veces, diciendo que aquel anillo en su mano estará ahí para siempre, obligando a su madre a que le corte el dedo en una escena bastante fuerte. Al enterarse de esto, Ram también se corta el mismo dedo y va a su ventana, dejando un rastro de sangre, mostrando que él la sigue amando. La terquedad de Lila obliga a decirle a su cuñada que su madre podrá casarla con quien quiera, pero ella va a consumar su matrimonio con Ram o se matará. Como sea, esta acepta y va a decirle a Ram que se vean por última vez. Al intentar buscarlo, encuentra a sus amigos, quienes la maltratan por ser una sanera y casi la abusan, si no fuera porque Ram llega. Enojada, la mujer amenaza a Ram diciéndole que jamás dejará que Lila sea suya. Asustada, corre donde Lila, pero se topa con su madre, quien al enterarse de todo esto, manda a los saneras a matar a las mujeres de los rajayis. Ram, en lugar de vengarse, decide que dejen las armas de un lado. Desarmado, se dirige donde los saneras y se encuentra con Ba, la líder. Le dice que deben dejar de pelear de una vez y por todas y aliarse. Luego de irse, Ba lo llama por celular y le dice que lo invitará a la primera noche de celebración por la diosa Navrati, para celebrar que ya no son enemigos. Entre grandes comillas. En aquel festival se encuentran de nuevo. Ba ordena a su hijo menor que mate a Ram, pero mientras están celebrando, el hijo decide dispararle a su madre para culpar de todo a Ram. Lo que funciona. Lila está devastada y no quiere saber nada de su marido. Ba, sin embargo, sigue viva. La única que puede liderar es Lila, ya que su hermano mayor está muerto. Se juntan entonces para firmar un tratado. Lila se niega al principio, pero luego termina siendo obligada. Por fin, saneras como rajayis firman un acuerdo que beneficia a ambos. En la reunión se ven Lila y Ram, obviamente, y esta está molesta por lo que pasó con su madre y su matrimonio. En un momento de tensión, Lila dice que firmará el contrato, pero ningún sanera puede estar jamás con ningún rajayi. Que estos seguirán siendo enemigos. Ram acepta llorando, tomándose una última foto juntos, ya que esta iba a ser la última vez que ambos se vean. Los días pasan y el acuerdo es firmado por Lila, sin leer lo que dice en realidad, ya que su hermano menor se lo entrega y este mismo había cambiado algunos términos en específico para mandar a matar a todos los rajatis. Por eso, chicos, lean lo que van a firmar. En un festival, para quemar al duchera, la matanza comienza. Al Ram enterarse que Lila firmó la petición, queda devastado. Deciden por fin declarar la guerra. Lila se entera de las órdenes que había firmado el golpe final. Esta cree que mataron a Ram y se pone en un estado de shock total. Ni siquiera Aba estaba enterada de nada de esto. Cuando llega una mujer rajayi, la esposa del difunto hermano de Ram, Kezar, llega con su hijo, su único hijo, y se lo ofrece a Aba para que lo mate. Así no queda ningún rajayi con vida y esta batalla termina por fin. Sin remordimientos deja a su hijo ahí y se va. Aba queda en shock al ver esta escena. Por otro lado, Lila prepara una pistola para acabar con su vida. Cuando detrás de ella aparece Ram, Lila intenta abrazarlo, pero este la aleja. Después de una reconciliación, se escucha el inicio de la guerra. Muchos disparos por todos lados. Ram le dice que no morirán a manos de nadie, a menos que sea la de ellos mismos. En el otro cuarto, Ba le da un arma al niño. Este se niega a usarla, por lo que Ram ya le ha inculcado. El niño se acerca y la abraza. Detrás del niño, su propio hijo la apunta con una pistola, amenazándola. Ba le dispara a su hijo y cae muerto. Luego dice que comprometerán a Ram y Lila, pero estos aún no lo saben. Aquel abrazo de aquel niño hizo que el corazón duro de Ba al fin se ablandara. Aún así, Ram y Lila van a aquel balcón donde todo comenzó. Y se apuntan con el arma mutuamente. La puerta suena. Es la cuñada de Lila, que le dará las buenas noticias. Ambos se besan, aún creen que es el fin. Pausa. Si la cuñada le hubiera gritado a Lila las noticias, en lugar de decirle Lila, abre, Lila, abre, tal vez todo sería diferente. Pero bueno, la trama. Despausa. Mientras se besan, se apuntan con las armas y ambos disparan. Cayendo de la misma forma que cayó Ram la primera vez, pero esta vez para no levantarse. Al mismo estilo de Romeo y Julieta, los dos enamorados mueren. Aún cuando todo ya se había solucionado. O tal vez no, quién sabe. Pero gracias a este sacrificio, ambos clanes, Saneras y Rahayis, se unen por fin. Enterrando a Ram y Lila, el Romeo y Julieta de India juntos. En aquel lugar, ahora brotan flores. Tan hermosas como solo el verdadero amor lo es. Y vaya, esta ha sido una historia increíble. Como ya les dije, a Romeo y Julieta de India, de hecho el mismo director, confesó que esa fue su inspiración. Aquel trágica historia de amor que nunca pudo ser. Lo que más me frustra de esto es que Lila haya muerto virgen. Porque Ram pues disfrutó de todo, pero Lila no. Espero que les haya gustado y espero que no me lo vayan a bajar de nuevo el video. Si este video llega, bueno, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si el video llega a los 100 me gustas, 100 likes en menos de una semana, lo subo otro resumen. No se olviden de decir que resumen quisieras que escriba aquí abajo, comentarlo, compartir, dejar su like. Obviamente para que más gente conozca acerca de este mundo. Y bueno, eso ha sido todo conmigo. Yo me despido. Alvidad. Yo me despido. Me despido. Yo me despido. Y bueno, yo me despido. Yo me despido. Yo me despido. Y bueno, yo me despido. Ayúdame. Gracias por ver el video